Así es, yo creo que es importante, como tiene que ser, el país tiene que estar unidos, sus autoridades, sus representantes y su pueblo, y creo que eso es fundamental porque hoy día tenemos una oportunidad enorme para sacar adelante a nuestra patria. Usted ha referido también que para continuar en la línea de la gran transformación necesitamos a buenos representantes, ha referido que esos representantes nos deben ayudar a continuar de manera firme y persistente por este camino. En ese marco, ¿cómo tomar esta agitación que está haciendo de alguna manera la violencia del presidente Cajamarca, Gregorio Santos, con este llamado a la insurrección? No, yo creo que de manera general los representantes del pueblo tienen la responsabilidad de saber gobernar con la razón y con el corazón. Presidente, usted viene de una gira muy importante, ha estado en Chile, cumpliendo con algunas comisiones en la Alianza del Pacífico, se han acordado puntos importantes en estrategias de intercambio económico y también se ha acordado que se van a, digamos, ya no se van a necesitar las visas entre los ciudadanos de estos países. ¿Cuál es la lectura y el análisis que hace de esta visita por el hermano país de Chile? Bueno, creo que lo importante que hay que entender es que se juntan cuatro economías importantes, de las más importantes en la región y que sumándolas podríamos, equivaldríamos a la novena potencia a nivel mundial. Es decir, tenemos economías sólidas, tenemos un crecimiento económico y creo que podemos buscar un espacio para, por ejemplo, el libre tránsito de mercancías y de personas. Lo que hemos logrado es crear un fondo de becas, de 100 becas para cada país y vamos a seguir avanzando en los temas de eliminación del visado, que el problema era con México, México se ha comprometido que en unos meses va a eliminar definitivamente el visado, pero solicita también acoplarlo dentro de un programa por el tema de la violencia que se vive en México. Temas como fortalecimiento de la paz regional, acuerdos bilaterales, también se pueden ver en este espacio. Presidente, en el Cusco hay una situación muy particular, los pobladores están un poco preocupados por una carta que se habría hecho pública por parte de narcoterroristas de Sendero Luminoso, incluso amenazando con atacar otras bases militares y policiales. ¿Qué mensaje darle a esta población? El mensaje de confianza, que creo que es importante entender que la clave o la importancia de la participación de la población es clave para ganar. Hemos ganado la guerra de Sendero gracias al apoyo de los comités de autodefensa, además del esfuerzo que ya venía haciendo las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el despliegue de operaciones de inteligencia y operaciones militares y policiales, en el control territorial, el control poblacional. Creemos que es preocupante, pero justamente el Comando Conjunto va a saber tomar las acciones del caso a fin de fortalecer, más que nuestras bases, porque la Fuerza Armada tiene protocolos de seguridad, lo importante es proteger a la población y darle desarrollo a la población, para que la población que durante muchos años estuvo alejada del Estado y no conocían el Estado, vean ahora a su Estado, que se preocupa por ello y que va a ayudarlos a salir al desarrollo. De esa manera creo que podemos jalar a la población, demostrar a la población con quién tiene que trabajar. Muy bien, muchas gracias. Continúan entonces las declaraciones del Presidente de la República y se le consulta sobre este resquebrajamiento en la bancada nacional. Lo importante es que los problemas que se vienen fortalecen más bien a la bancada, y eso es importante, que los mismos congresistas tienen que fortalecer la bancada. ¿Ha renunciado a los congresistas de su bancada, Presidente? ¿Cómo lo ve usted esto? ¿Qué opina? Ahora, vuelvo a repetir, creo que fenómenos políticos de esa naturaleza pasan en todos los partidos. Lo importante es que esto es una oportunidad para fortalecer la bancada. Muchas gracias. Muy bien, han sido las declaraciones del Presidente de la República, Ollanta Humal, en esta ceremonia especial de renovación del juramento de fidelidad a la bandera.